¡Suscríbete al canal! La mayonesa con la crema ácida en iguales partes y agregarle también la mostaza Dijon. Yo uso esta, Cake Ray Poupon, y me encanta también. Y añadirle, ¿verdad?, el eneldo, el eneldo picado. El eneldo es una de mis hierbas favoritas. Eneldo en moño, le echo bastante de este eneldo que le da una frescura y un sabor riquísimo. Y, por supuesto, también le agrego sal y un toque de azúcar. La estoy preparando para un happy hour que tenemos hoy. Y es el cumpleaños de una de mis cuñadas. Entonces yo le estoy llevando esta ensalada de papas para acompañar a una piernita de cerdo que tiene. Y ya tengo las papas cociéndose y las vamos a revolver con la salsa cuando esté en casa. Ahora tenemos aquí las papas ya cocidas. Las cocimos, vengo hirviendo con sal. Y luego las chocamos en un contenedor con bastante agua, con hielo, para que paren de cocinarse. Y ahora las vamos a poner con nuestra salsa. Gracias. 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 Gracias.